Es una jugada bastante cerrada. ¿Qué partido pensé que iba a ser goleada? Sí, porque estaba ganando 2 a 0. Sin embargo, después va a llegar este gol raro de Lester Blanco. Un error de la defensa. Un gran error de la parte defensiva. Ahí está el mal control de la defensa. Llega Lester Blanco. ¡Qué errorazo! Bien por Blanco. Sí. Bien por Blanco.